Música 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 Llanto número 1 Voy a ocultarlo porque el sol está medio Ahí está, ahí está, ahí está mejor 8, 7 No dice el mayor Equipo del mundo, pero bueno, ahí va Música Y súper rápido además Si se ven son las 3, 16, que es justo la hora Después de que salió Así que este es literal el primero Uh, que rápido que ven Ni va a ser Du usted este Eh, Jorge Du? Es el reto? Solo sale Shani y dice Du De verdad? Ah no, entonces Entonces hay que buscarlo Con Con Si, si Eso es, eso es Lo salvó Johnny Si Cambie de bichos A veces se traba eso Bueno ya, cayó Creo que es 21, 90 si no me equivoco O algo así Y ahora hay otro ronda Ah, bueno Ve 21, 80 Uh 21, 80 si Suena bien Pues bien suena Vamos, vamos ¿Cómo se llama? Hacio Hacio Verde Verde No digas el más alto Normal Y Uy, terrible además Ok, bien Segundo Rayquaza De la tarde Y en general De esta época De la Shani, Shani época Vamos de nuevo Esta vez cambié un poco el equipo Puse los que tengo más subidos Porque si puse muchas cosas de hielo en el anterior Pero Preferí poner cosas maxeadas Nada más en esta batalla Así, bueno En esta batalla no en general A partir de ahora creo que voy a usar este equipo No creo que lo vaya a cambiar demasiado No, no tengo tantos vamos en maxeados realmente Así que bueno, es lo que es Pero bueno y de todos modos estamos yendo bastante bien Sé que Articuna en particular tiene sus situaciones Cuando viene con poder pasado este man Pero bueno, es lo que es Lo que sí les digo Si quieren hacer un duo Mamos Swain Maxeados es lo más Top de lo top Pero La realidad es que Mamos Swain Ni siquiera tiene que estar maxeados A partir de nivel 25 No me refiero a nivel 25 entrenador Nivel 25 de Mamos Swain Como poke Ya puede ser útil Para poder llegar a hacer bastante daño Así que ojo con eso Porque pueden tener un muy buen resultado Con no subir tanto alguno de sus pokes Eso sí, intenten no quedarse sin poder pasado Con esos Mamos Swain Porque Poner segundo movimiento Creo que sería una mejor Inversión inicial de polvo estelar Si lo que quieren hacer es tenerlo para batalla Mientras tenga nivel 25 para arriba Ya van a estar decentemente bien Para hacer un duo Así que ahí está Ojo que va a costar más evidentemente No crean que va a ser magia Y pum funciona de una vez Pero Pero tienen una posibilidad muy real Muy fuerte de poder lograr No sé si estaba pegando el micrófono ahí arriba Así que disculpas por eso Pero bueno Y pueden ver de hecho los Mamos Swains A full Ahí va Y ya le queda casi que un cuarto de vida Le queda casi que un cuarto de vida En En Casi que un cuarto del tiempo total Eso es muy bueno Definitivamente es Factible un duo Relativamente sencillo con él Aquí puse todas las opciones A, B, C De las top obviamente Hay cosas que están ya más abajito Pero Como los Weebye Los Jinx Están un pasito más abajo Glacium definitivamente está ahí también Vamos a irnos a hacer la mejor opción Y el hielo en general Es la mejor opción contra él Por mucho Se los digo Aquí está mi Glacium justamente Ya va a terminar de caer Vamos GG 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 Ahí está Ok Buscamos 2190 Es el número Así que vamos a ver si hay suerte 2 1 37 Bueno subió del anterior por lo menos Pero eso no es lo que buscamos principalmente Porque podrá ser 0 IVs Pero Oh Shining Ja 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 Vaya 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 Jejeje Jejeje Vaya Jejeje Jejeje Eso salió demasiado perfecto Ok va Plunk Que tal si lo fallo Que tal si lo fallo Que tal si lo fallo Ahí está Nice Que fuerte Al segundo 1 2 3 No hay sorpresa ahí digo Evidentemente Capturado LOL Vaya Ahí tienen Rayquaza Shiny Y bien malo Daivis Oh vaya Oh No es tan malo Creí que iba a ser más tanto más bajo Es 12-12-12 No está mal Le falta 3-6-9 puntos Es un 80 y algo 82 creo No sé Es bastante bajito pero no importa Es hermoso y eso es lo importante Jejeje Es lo importante Pero vaya que bonito que es Creo que voy a Ya que estoy aquí a la par del parque Voy a ir a tomar una foto bien guapetona Para la miniatura de este video Digo tiene que estar ahí evidentemente Así que nada Vamos de vuelta a la casa Y si Esa es la aventura por ahora de Rayquaza Por ahora Enfasis en eso Porque la idea del blog de hoy realmente Era ir con un amigo Bueno con un par de amigos de hecho A hacer un montón de raids diferentes Pero bueno no pudimos hacer el plan el día de hoy Pero sucederá En el futuro Además que se debe venir una Si no es que más meriendas legendarias Con Rayquaza posible Shiny Y eso suena muy bien para mí No sé ustedes Así que tranquilos Que habrá más raids Más blogs con raids de Rayquaza Buscando ese Shiny Lo bueno de todo esto Es que el blog número uno Con Rayquaza Este de aquí en el canal Conseguido el Shiny de una vez Ahora buscamos Ahora a buscar uno mejor Ya sea Shiny o normal Obviamente Siempre se va a aceptar uno mejor Pero bueno Además de Rayquaza También se agregaron otros jefes de incursión Y eso vamos a ver dentro de este episodio Aquí al puro final Solo para tener este detalle extra Este es el gráfico Hecho por la gente de LickDuck Que bueno aquí pueden ver Sus respectivas cosas Que es aquí para que sea más bonito el gráfico Este teniendo En Tier 1 Nivel 1 A Swablu A Snorund Que digo Snorund no sabe todo el tiempo Por si acaso Por si les hace falta Por si lo buscan Shiny Pueden venirles bien Bagon Nada mal Y este Shinx Todos pudieron salir Shiny En nivel 2 Tenemos a Cloyster Amo que sigue Exeggutor de Lola saliendo aquí Espero que sea una de esas cosas que se queda y sigue saliendo Porque quiero ir por Exeggutor de Lola Es una cosa personal Yo no lo saqué Así que lo quiero conseguir Snizzle Que hay que decir Snizzle además Este dentro del evento De lo que queda del evento Rocket Ha tenido un ratio gigantesco de Shiny Más que nada cuando lo ven salvaje Así que si todavía están viendo esto Durante el evento del equipo Rocket Que le queda un par de días Es más de 1 o 2 días No me acuerdo En fin El punto es que si están viendo esto Todavía dentro del evento Si saben un lugar donde pueden salir Snizzles salvajes Aprovechen porque hay un rate Tan... Parece ser tan alto de Shiny Hay mucha gente que ha reportado a Shiny Con Snizzle siendo salvaje Ahora Ustedes dirán Johnny pero no hay mayor cantidad De Snizzle saliendo salvaje Exacto Snizzle tiene el ratio aumentado por las eclosiones Y por los rates No por lo salvaje Porque por lo que cuando sale salvaje Se nota mucho más Que salga Shiny Se sube mucho más La posibilidad de Shiny Así que cool Por lo menos durante el evento Tendremos un buen chance Este... Kirlia Mogwile Que Mogwile puede salir Shiny Kirlia Ahí lo dejo Tenemos en un par de días El día de la comunidad Con Gardevoir y Galate Y Kirlia Un buen Kirlia Va a ser muy apreciado Raichu da Lola Onix Para quienes lo hayan conseguido Jinx Si alguien no lo tiene en el Dex Tal vez Alguien que esté recién empezando Tal vez Aerodactyl Cool Nada mal Y Piloswine Que ojo que Mamoswine Es la opción top, top, top Para ir contra la recuaza Pero top absoluto De hecho en nivel 25 Dígase lo que estaría El Piloswine potenciado por ejemplo Si logran conseguirlo Con la potenciación Tal vez por el tipo tierra Este... Y lo evolucionan Ese Mamoswine Ya tiene buena condición Como les mencioné antes Que ya en nivel 25 Son válidos para ser un dúo Potencialmente Y ya si son más de dos personas Pues un trío Y etcétera Para arriba Todo mejor Así que Digo Por si acaso A esos Piloswine de raid Nada más es cosa de evolucionar Y darle un par de veces poder Y listo No literalmente un par de veces Pero darle unas cuantas veces poder Y ya lo tienen listo Para batallar en buenas condiciones Contra recuaza Ahora Que si lo maxean Va a ser mejor Por supuesto Por supuesto Este... Luego tenemos a... Este... Marwak de Alola Lapras Nada malo Que puede salir Shiny también Dragonite Toki... Toketic perdón Y este... Granbull que es un Hada de bajo presupuesto Lo llaman por ahí Que es bastante buena opción Y por supuesto que Rayquaza Que puede salir Shiny Y Deoxys forma velocidad Que puede salir... Este... Bueno o mal No sé No sé qué iba a decir con eso Pero en fin Y Deoxys forma velocidad Que es el que tenemos por ahora Y de aquí hasta octubre Probablemente cuando este... Suceda el cambio nuevamente Y ver que nos traen Pero bueno Esos son los jefes de incursión Que hay por ahora ¿Cuál de todos estos? Excepto Rayquaza Que es obvio que todo el mundo va por Rayquaza Shiny ¿Cuál es el que más buscan conseguir Shiny? O buscan conseguir uno bueno Por ejemplo con Piloswain Sería bueno conseguir uno de altos IVs Para esos Mamoswain Para ir versus Rayquaza Etcétera, etcétera Quiero que pongan en los comentarios ¿Cuál es el que creen que van más? Van a aprovechar Y además ¿Ya consiguieron su Rayquaza Shiny? Quiero también saberlo abajo en los comentarios Si les gustó el video denle su like Suscríbanse para más Y nos vemos en el próximo episodio Adiós